Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Gemini Heroes Reborn Estamos en el nivel 3 a tu alcance y vamos a proseguir con la historia Vamos a continuar un poquito más, en este capítulo tenemos un solo coleccionable Vamos a seguir avanzando ya que como veis el juego no es que sea precisamente muy largo Y vamos a seguir testeando un poquito y consiguiendo más cositas de este 100% Vamos a seguir dándole caña A ver, 6 de 6 Y podemos proseguir ¿no? A ver como se movía uno por estos lares que ya ni me acuerdo Creo con el R2 ¿no? Con el R2, R2, R1 Vale, R1 para cambiar Son los únicos poderes que teníamos de momento Bueno pues proseguimos Avanzamos por aquí Vamos a quitar esto No podemos quitarlo Espérate que se me pinza Es que teníamos que pasar por ahí pero bueno, de momento ¿Quién es ese será el femenio con nosotros? Creo que no Ok, telekinesis Es como el poder de mover las cosas con tu poder En la telekinesis En la telekinesis A ver ¿Cómo podría usar el poder? Si no puedo pasar por aquí todavía Estoy cogiendo nada aquí Lo mismo tengo que aprender el poder antes No lo sé No, por aquí desde luego no me deja No puedo pasar por aquí Estoy más perdido Tiene que serle TK Tiene que ser la única manera para llegar a Alex Tiene que serla Genial Tiene que serla Tiene que serla Ah, bueno, ahora me deja... Vale, entonces. Aquí va. Usa el E2 para coger objetos. Ah, bueno, claro. Usa el E2 para coger objetos, mantén pulsado alrededor hasta que se cargue y suelta el E2 para lanzarlos. Vale. Vale, nos hemos chetado. O sea que, técnicamente, ya podemos agarrar cosas... ...y lanzarlas. O sea, esto, este gesto... ...esto hay que hacerlo mil veces, ¿vale? Esto, tenemos que hacerlo mil veces... ...para un trofeo. Y, además, como no hay acumulable... ...y, además, se cansa la tipa a ver que lo hace. Vale. Vale, vamos a ver si entonces ya puedo quitar la tuve de la esta. Vale, la cogemos. La mandamos a Cuenca. ¿Por qué tenemos el coleccionable aquí? Por lo tanto, es importante coger el poder... ...antes de... Bueno, pero vamos a mirar que no haya nadie. Vale. Y el coleccionable... ...lo tenemos aquí. Creo que en la otra dimensión. No sé si en esta dimensión o en la otra. Está aquí el coleccionable, según mi... Ah, mira, aquí, coño, en el suelo. Vale, quinto de 36 coleccionables. Este es el único que hay en este capítulo, ¿vale? O sea, que una vez que tengamos este coleccionable... ...podemos pasar al siguiente... ...capítulo sin problema. Vale, vamos a... ...sabiendolo... ...ya tenemos, como digo, el... ...y tu coleccionable, a ver. Vamos a hacer un destrozo total. Cuando tenemos que lanzar mil... ...estoy cabrella con el mundo. A ver, no puedo pasar por aquí. Ni nada, ¿no? No. Hay que volver atrás. Pues eso, hay que hacer mil lanzamientos. Así que cada vez que podáis... ...aunque parezca un rollo, pues... ...estar cogiendo y lanzando todo el rato. Vale, sé que es una putada. Pero vais cogiendo... ...cogiendo, lanzando... ...lo digo por vosotros, vamos. Esperéis que se recalgue un poco... ...que cogéis y lanzáis... ...ah, para levantar... ...simplemente así, ¿no? A ver... ...no puedo levantarlo más... ...ah, vale. Ya. A ver qué más... ...ahí por aquí. Voy a destrozarlo todo. Estoy muy cabreado. A ver... No podemos abrir esta puerta. Un segundito. Un segundito. Un segundito Un segundito. Un secundito. Mayo para romper. Un segundito. No, no te permite, limpio. ¿Como puso el City? Un segundito? Un segundito. Tr servants. Vale, ya estoy otra vez aquí Vamos a ver Bueno, estaba aquí pero no Estaba pero no estaba Vamos a hacer el viaje Si puedo Porque ahora no sé por qué no me deja Ahora Plaza con teca para despejar la salida Mientras sujetas un objeto Mantén R2 para cargar un lanzamiento El poder de Sparta Si se puede Cargar A ver, vale Perfecto, esto viene muy bien saberlo Va a pegar Hostiazos Venga, vamos a ver Vamos a ponernos desde aquí más o menos Muere Hostia, le hemos quitado el gorro de De un hostiazo ¿Dónde estáis? Petintos Y nos sería mejor coger la escopeta ahora Encima ha desaparecido el colega Le hemos pegado tan fuerte Que solo se ha quedado el gorro y la escopeta Le hemos volatilizado Vale, hace falta una llave ¿Dónde estará la llave? Alguna puerta no la podemos abrir Me hace falta una llave ächlich Vamos a ver si había una llave Ah, vale Tendré que pasar al otro lado ¿Dónde estás, Alex? Dame la llave, picha. Dame tu llave. A ver cómo lo encuentro. Ah, vale, me vas a dar la llave con el GPS. Te he enviado un punto de navegador de navegador. Usa para encontrarme. En mi camino. ¿Y Alex? Es bueno escuchar la voz. Mira, está por ahí. Está dando vueltas. Venga, vuelve para pasar por aquí. Petito. ¿Qué estás deseando? Se ha quedado afuera, el colega. Viene, 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 viene. No sé dónde viene. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Es que no sé cuál es el que va a venir. Tengo un golpe. ¿Qué chupina se le va a meter a uno? ¿Dónde está el colega? Ah, que ya no se abre Coño, a lo mejor Hostia, se ha volatilizado la caja Aquí cuando lanzas algo Desaparece, pero desaparece que da gusto Te meto un extintorazo Que te dejo nuevo A ver, que más tenemos por aquí El ordenador A ver, aquí había algo en la otra dimensión Me estarán buscando Toma, ¿a dónde vas? Que te meto Vale, to Tengo la fuerza del telekinesis Vale, siempre Con un objeto cercano A ver, usa la fuerza para abrir la puerta ¿No? ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! Ah, podemos usar la E Ahí, ahí, ahí Toma, hostia ¡Zasca! Que se me la lían Los petintos Vale, vamos a quitar esta de aquí Yo creo que los mil lanzamientos los voy a hacer relativamente fácil Pero bueno Una caja en la mano Trofeo Hemos pasado el nivel 3 Así que muy bien, pues nada Aquí lo vamos a dejar Con nuestro nuevo poder A ver si me voy acordando Que es todo El L2 para agarrar Y el R2 para disparar El círculo para mirar Y el R1 para pasar entre dimensiones O sea A ver, porque todo va a ser un poco complicado Pero bueno Como siempre continuaremos Con todo lo que tenemos por delante Y Gemini Héroes Reborn no va a ser menos Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Otro que sea Como siempre Lo paséis muy bien Hasta prontito Chao Bye bye Nos vemos